Terrible escándalo con sustancia, supuestamente de Rocío Carrasco con coca y chocolate. Ahora os voy a poner un audio que vais a alucinar y os pido que le deis mucha difusión a este vídeo, que le deis un buen like y como siempre digo, si es la primera vez que estás en este canal, suscríbete urgentemente en el botoncito rojo dándole al botoncito arriba donde pone todas para que te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Había rumores sobre que Rocío Carrasco podría tener, que no afirmamos nada, pero sí que podría tener adicciones a chocolate y porros y coca. Y en este audio que os voy a poner, pues bueno, pues lo que se dice en el audio, pues no digamos que lo confirma, pero sí que lo deja prácticamente la noticia al descubierto y si esto es así, por esto, pues bueno, tendría más sentido el por qué Rocío Carrasco no habla por sus hijos, con sus hijos, perdón, porque una persona evidentemente que supuestamente tiene este tipo de adicciones, pues no se va a ocupar ni de sus hijos, ni de su padre, ni de su madre, de nadie. Si supuestamente esta información que os traigo es verdad, pues bueno, pues que se confirma todo, porque una persona así, con estas terribles adicciones, ¿dónde va? ¿Dónde va? A ningún sitio. Una persona así, os lo digo, lo único que vive es para y por, para la droga. Si esto que os vais a escuchar ahora es verdad, pues mira, más no lo puedo resumir. Una persona que tiene adicciones vive y por, para la droga. Para, para tener como satisfacer su cuerpo y nada más. Que si es verdad, también tengo que añadir, ojalá se recupere, ojalá se recupere. Yo no le deseo ningún mal a nadie y menos con este tipo de cosas. Si es así, pues hombre, pues que se vaya a un centro de rehabilitación, que haga su tratamiento, que hay muchos, y además, gracias a Dios, lo hay gratuito en España. Si esto es así, pues mira, que haga un tratamiento y que se libere de eso. Os dejo con el audio y máxima difusión. He llegado más tarde a todo este follón, en uno de estos días en el hotel, con Antonio David. Le pregunté, oye, ¿me puedes explicar de una vez para que yo entienda por qué Rocío Carrasco no se habla con su hija? Y en una conversación normal, lo primero que me dijo él, y me lo justificó, es, Rocío Carrasco lleva tal mala vida de adicciones, y que no se puede ni mover de la cama, y por eso no sale ni a ver a su hija. Y esa es una versión que a mí me dio Antonio David. Y en este momento de mal, yo no me siento engañada, porque yo en ese momento ni me lo creí. Pero que en ese momento de cómo manipulaba a la gente que tenía alrededor de los costados de ese día, es que manipulaba un tratamiento médico con adicciones. Pero la madre dice adicciones con el consumo de las pastillas. Hola, hola. ¿Puedo explicarlo? No, no, es que te voy a pedir que vuelvas a repetirlo, porque creo que no he escuchado bien. Es que no, como es un horario complicado, no se repite. ¿De qué es lo que estamos hablando? Alberto. ¿Hace cuánto? ¿Cuando se incorporó el colaborador? Claro, te estoy hablando. Y tú le dices, yo que he oído leyendas urbanas de todo tipo, hasta que la demanda inicial de la hija estaba por en medio. Fidel, he oído de todo. Bueno, claro, que tuvo que declarar Fidel. Antonio David, ¿me puedes explicar que yo entienda por qué? Y se lo he preguntado a muchos de mis compañeros, y alguno me ha dado la misma versión que me dio Antonio David, y me dijo, ella no puede salir de la cama de la cantidad, que no sé cómo decirlo en este horario. Espérate un segundo, a ver, te voy a ayudar con una cosa. Claro. A ver, te voy a ayudar con una cosa. ¿Hace referencia a su parte médico que ella cuenta o a otras cosas? No, 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 consumir. ¿Era un consumo festivo o un consumo médico? Festivo. Claro, es que ese es el matiz importante. Que de la vida loca y que todo eso, además, estaba Fidel como para controlarla, porque así Fidel se podía quedar con todo el dinero de ella. Yo el papá de ella, a mí me lo ha explicado Antonio David, y yo pensé, me suena raro, pero claro, si esta mujer está en un estado que no puede ni moverse de la cama, pues empiezo a entender por qué no está con sus hijos. A este nivel que me intentó manipular a mí y que yo hasta ahora no me he dado cuenta, pues todo lo que le pueda haber contado a Rafa... A ver, yo te prometo que a mí jamás, a mí jamás, Antonio David, me ha hecho un comentario por el estilo. Soy la única que ha oído... A ver, Laura, a ver, Laura, a ver, Laura... Soy la única que ha oído... Y más heavy. A mí me lo dijo... Que significa más heavy. Más heavy, que a mí me dicen exactamente qué es lo que tomaba. Sí, a mí también, ¿eh? Ya, pero yo te lo he dicho... Y me lo dice Antonio David. Pero te lo he dicho por lo bajo y tú me has dicho que no. Ah, no, es que es otra cosa más complicada. Entonces te digo que a mí me dicen lo que tomaba y por la razón por la cual no se podía levantar ni de la cama. Y yo cuando me entero, no por Antonio David, porque yo con Antonio David en mi vida he tenido una conversación de estas, pero a mí me lo cuentan y yo me quedo alucinado. Y claro, yo empiezo a entender, digo, ahora entiendo por qué no quiere ver a la niña. Porque está todo el santo día con eso y no puede salir de la cama. Y yo digo, madre de Dios, digo... Pero importante, Kiko, de verdad que por el horario no podemos ser más explícitos. Pero no estamos hablando de los fármacos que ella tenía que tomar porque estaba tratando de psiquiátrico y psicológico. Estamos hablando de un consumo festivo. Estamos hablando de ir, lo que decíamos antes los concursantes de la mano que iban a la playa. Ir a la playa para que entre la risa. Pero que me lo ha dicho a mí en este último año. Lo has pillado, ¿a que sí? Sí, sí, claro. A este nivel... Me parece súper grave lo que acabas de contar, yo no tenía ni idea de esto, ¿verdad? A este nivel, Rocío Carrasco contará cosas que periodistas han contado dando por buena la versión de Antonio David. Por eso te digo que el tema de la violencia de género, que es muy importante y estamos haciendo una labor que poco nos valoran. Pero que hay un tema periodístico detrás que tenemos todos un poco que reflexionar. Porque a mí lo que me contó Antonio David ya dije yo, esto no lo cojo por bueno y me lo quiero. Claro, pero por eso te digo a ver que Antonio David te ha podido contar. Yo durante todo este tiempo he podido ser más crítica con uno o con otro, pero no ha sido por la habladuría que me haya dicho. Pero que no te lo digo porque va a pasar, o sea, porque va a pasar, porque va a pasar. Bueno, de momento, de momento, desde aquí estoy viendo ya a Gélez y a Ana Bella, me hace mucha ilusión que estés aquí. A ver, nos vamos a ir a la zona cero, que es donde todo arranca, donde arranca el capítulo 1, que es el viaje en el tiempo que hacemos al año 94. Y en ese año 94, que sabéis que es cuando cuenta Rocío cómo conoce en Sipiona a Antonio David cuando era guardia civil. Nos vamos a ir ahí, porque ahí es donde empieza todo, con testimonios que son muy reveladores. Son muy reveladores. Y os recuerdo además que tenemos una secuencia inédita del capítulo 1 que no se pudo ver el domingo, pero que lo vamos a ver esta tarde en Sálvame. Belén, ¿todo bien? Tú estás on fire total, Belén. Sí. ¿Puedo contar lo de las frutas? ¿Qué pasa? ¿Pero te está llamando? Sí, sí, tiene la respuesta de lo que acaba de decir. Alberto, Alberto, está sonando el teléfono y no es el de La Esperanza. Espera, espera, quiero decirle a Alberto una cosa. A ver, ¿qué pasa? Ahora puede tener defectos, pero mentira miente. ¡Uh! Kiko. ¿Qué pasa? Kiko. ¿También? No, pero si está llamando. Sí. Si está llamando o no, lo que está llamando a Rafa. Y a mí, míralo. ¿Pero cuántas personas le están llamando? A ver. Kiko. A ver. Dime. Yo no estaba en la conversación. Ay, yo es que lo tengo apagado. Voy a ir a mi casa. Ay, la madre que me ha pasado. A ver, pero que no he contado lo de las sutas todavía. Ay, es que lo tengo apagado. A ver, voy a hacer las sutas, pero Antonio se está poniendo en contacto con los colaboradores. Madre mía. A mí, además que me preguntaban, ¿lo has oído? No, no. No fue teléfono escacharrado. No fue teléfono escacharrado. Y me dijo que no estaba en condiciones de ocuparse casi ni de ella misma porque tomaba algún tipo de sustancias que la dejaban planchada en la cama. Pero una pregunta, era una sustancia. ¿Qué son medicamentos? Pero una sustancia con humo. Una sustancia con humo y otra. Es lo que te he dicho yo, por Dios. No, y otra sustancia. Pero no me hagas decirlo que tampoco quiero. ¿Sabes qué pasa? No, pero no. Que Antonio la habitaba. Vamos a ver, que no quiero que demos más pasos, pero que, a ver, también es que me estaba preguntando en la publicidad. ¿A qué sustancia se refería? Pues yo te pregunto, si lleva humo, sabemos por un lado dónde vamos y si no lleva humo, ya sabemos por el otro. Pero que yo entiendo que él, con lo rabioso que puede estar ahora, con todo lo que está pasando, lo más fácil es ir al pez pequeño que soy yo. Bueno, ya está calimero, lo has dicho tú, chica. Que no tengo nada de calimero. Yo te digo que si lo llega a decir uno gordo también, se reacciona igual. Se han dicho algunas cosas, pero bueno, que es igual, que me mantengo, que me lo ha dicho a mí, que me explicó que en esas circunstancias ella no podía ni moverse de casa, por eso no salía de casa, por eso no hacía nada. Y que a Fidel le iba muy bien esta situación, porque además, y mira, añado, además, Fidel intentaba ir quedándose con todo lo de Rocío, que si sus propiedades, que si su dinero, y me dijo, él ya lo controla todo. Esa fue la conversación que tuvimos después del programa un día en el hotel. Bueno, y recuerdo, perdóname, Rafa, y quiero recordaros que no es la única persona que ha escuchado esa versión, a mí desde luego nunca me la habían dado, pero Kiko dice que sí. No, cuidado, pero no por Antonio David, pero que esa versión te había llegado. Sí, sí, sí. Te había llegado que esa versión se estaba difundiendo y no solamente por parte de Antonio David hacia Laura.